¡Fuera! 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 Ahora vete, ahora, vete de allá acá, ahora vete, ahora, porque no lo hagan a dejar. ¡Ey! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero, el blanco, su color, el blanco y el verde es entero. El blanco en la mañana, en la noche que yo quiero, el discurso ven en este mundo lo que dan quiero. ¡Ey! 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 Ahora vete, ahora, no déjate de allá acá, ahora, vete, ahora, porque no lo hagan a dejar. ¡Ey! 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 Hay una leyenda que recorre el mundo entero. ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!